Ahora tenemos en conexión a Ignacio Álvarez, Secretario de Estados de Derechos Sociales. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y, ante todo, disculpadme que hoy no pueda estar en Toledo con vosotros, con vosotras, por motivos de agenda me es imposible, pero, desde luego, desde esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales estamos muy felices de compartir con vosotras y con vosotros la creación de la primera plataforma en España de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para este ministerio es enormemente importante poder avanzar en la autonomía y la autorrepresentación de las personas, acompañaros en este viaje, como decía Luis Cayo, y, dado que eso significa que se valoren todas las experiencias, que se valoren todas las opiniones sin exclusión y que esas opiniones puedan ser conformadas libres y sin prejuicios. Y, desde luego, en ese viaje que estáis haciendo, en este enorme paso que estáis dando desde esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales, estamos muy contentos de poder acompañaros. Acompañaros. La autonomía individual significa estar a cargo de la propia vida y tener la libertad de tomar las propias decisiones, y esa es una meta por la que, desde luego, todos debemos trabajar. El nacimiento de la plataforma que hoy presentáis supone avanzar en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la norma que este gobierno va a seguir y está siguiendo para defender que las personas con discapacidad tenéis derechos humanos, tenéis los mismos derechos que el conjunto de la ciudadanía, sois ciudadanos de pleno derecho y, este paso, la creación de esta plataforma es la mejor referencia y el mejor testigo de ello. Tener derechos significa que vuestra voluntad se respete, que podáis estar y participar de todos los espacios de la vida decidiendo cómo y dónde queréis vivir. Este es un momento clave para incorporar vuestras voces al panorama político y social de nuestro país. El movimiento internacional de la autorrepresentación se llama las personas primero, personas con poder. Como decís en vuestro lema, personas que vengan a cambiar la mirada paternalista desde la que, en muchas ocasiones, se piensa y se decide sobre lo que necesitáis o buscáis en vuestras vidas. Lo hemos visto durante esta pandemia. Hemos oído hablar de la discapacidad como un colectivo vulnerable y dependiente. Y yo creo que estas creencias, a veces tan persistentes, hacen que se mantenga un modelo de protección asistencial en el que vuestra voz no siempre es tenida en cuenta y, desde luego, no es tenida en cuenta como debiera. Y mucho menos la voz de aquellas personas con grandes necesidades de apoyo. Por eso, desde esta Secretaría de Estado, desde el Ministerio de Derechos Sociales, estamos trabajando para cambiar esas creencias, para avanzar de vuestra mano hacia un modelo centrado en cada persona y en su comunidad. Y este hito, la creación de vuestra plataforma, será, desde luego, un gran empujón para poder transformar esas creencias que definen las políticas públicas y que condicionan las propias políticas públicas, superando, como debemos superar, el discurso capacitista para poder hacer más real el lema internacional de nada sobre nosotros sin nosotros, nada sobre la discapacidad sin la discapacidad. Os queremos acompañar en este trayecto. Es un trayecto que empujáis las personas, las asociaciones, las familias, pero, desde luego, este gobierno quiere estar de vuestro lado y quiere acompañar este viaje. Aquí tenéis un espacio de participación. Nuestra Secretaría de Estado, desde luego, pretende ser también un espacio de participación porque compartimos la urgencia de avanzar en derechos sociales, así como la necesidad de eliminar las tutelas que limitan vuestra inclusión para poder avanzar hacia sistemas de apoyo en la toma de decisiones que respeten vuestra voluntad y vuestras preferencias. Y eso no significa que vayáis a estar, desde luego, solos y solas, al contrario. Eso lo que entraña es el reconocimiento de vuestro derecho a recibir los apoyos necesarios para poder elegir cómo queréis que sea vuestra vida. Desde luego, tampoco significa dejar de lado a las familias, muy al contrario. Son las familias las que han realizado una contribución en muchas ocasiones silenciosa, pero enorme y muy valiosa para que hoy las personas con discapacidad y, en particular, con discapacidades intelectuales, tengáis vuestro propio nombre. Precisamente han sido las familias las que, junto con esta revolución del respeto, han hecho posible que conceptos como ciudadanía, inclusión o convivencia hoy formen parte de vuestras vidas. Desde este ministerio estamos trabajando con firmeza para que nadie se quede atrás porque todas las personas importan y son importantes para España. Por eso, la nueva estrategia española de discapacidad se está elaborando con la participación de las propias personas con discapacidad, porque sois vosotras las que nos tenéis que decir a las administraciones públicas qué debemos hacer desde el gobierno para que vuestra vida sea mejor, cómo eliminar las barreras y las limitaciones que dificultan que vuestras vidas sean mejores. Nuestro país ha cambiado mucho en los últimos años y nuestro compromiso es firme. Queremos que tengáis apoyos para que nadie decida sobre vuestra vida y, sobre todo, para que sea vuestra opinión la que importe. Y, además, pronto llegarán otros avances como la accesibilidad cognitiva para poder hacer nuestro entorno, nuestra comunicación, nuestras propias palabras y discursos, nuestra sociedad, más comprensible a toda la ciudadanía. O para que el avance hacia modelos de apoyo más personalizados y hacia servicios de apoyo comunitarios sean una realidad con el despliegue de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización. Por todo ello, me gustaría reconocer el trabajo del Movimiento Social de la Discapacidad, de vuestras entidades, de vuestras asociaciones, de las familias que trabajan de forma incansable desde hace décadas para que la agenda de derechos humanos esté en la vida de las personas con discapacidad. Los responsables de las administraciones públicas cambian, tomamos nota de vuestro trabajo, tratamos de impulsarlo, tratamos de acompañarnos en este viaje y de facilitar vuestro trabajo. Pero la persistencia en el trabajo de las asociaciones, de vuestras entidades, creo que es encomiable y desde luego es lo que debemos apoyar. Es vuestro momento, ya tocaba, y me vais a tener desde luego de vuestro lado para transformar nuestro país y para hacerlo un país más accesible y más inclusivo con vosotras y con vosotros. Muchas gracias por haberme invitado, por permitirme acompañaros en un día tan especial. De nuevo, disculpadme que no pueda estar por motivos de agenda en esta jornada de hoy en Toledo, pero desde luego os deseo todo el éxito del mundo y todo el éxito para esta jornada. Muchas gracias y buenos días.